El Día de Europa recuerda la creación de la primera Comunidad Europea en 1950. La Universidad de Costa Rica organizó un acto conmemorativo para celebrar esta fecha, con la participación de representantes diplomáticos de la Unión Europea. El invitado especial fue el expresidente del Parlamento Europeo, el señor Enrique Barón, quien en su discurso realizó un análisis de los retos actuales que enfrenta la Unión Europea, como lo son los conflictos geopolíticos y la participación económica que incentive el mercado del libre comercio. El expresidente rescató las ventajas del modelo social europeo. El modelo social europeo es lo que se llama el estado del bienestar, que no es exclusivo nuestro, pero que es la cobertura generalizada de una serie de necesidades vitales que se refieren a la salud, que se refieren a la educación, que se refieren a los imponderables, a los accidentes, que hace que, en términos de educación y sanidad, seamos la región del mundo que tiene un modelo más completo. Otro de los invitados fue Pelayo Castro, actual embajador de la Unión Europea en nuestro país, quien destacó la alianza establecida entre el Gobierno de Costa Rica y la Unión Europea, que ha permitido grandes logros en la seguridad ciudadana y la educación, con más de 250 estudiantes becados en países europeos. Lo hacemos en materia de seguridad ciudadana, que es algo fundamental para los costarricenses, en un momento de desafíos del crimen organizado. Lo hacemos apoyando programas regionales y lo hacemos con un programa de más de 11 millones de euros, apoyando la seguridad y la formación policial en Costa Rica. Un segundo gran ámbito es la educación, una seña de identidad costarricense. Y lo hacemos tanto en los institutos de secundaria, luchando contra el abandono estudiantil, como con las universidades becando a estudiantes costarricenses. La actividad contó con la participación de Fernando Celedón, director de la Escuela de Ciencias Políticas, el rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, y el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Alejandro Solano. Aplausos